El presidente de Alemania, Frank Woters de Maynard, fue puesto en cuarentena este sábado después de que uno de sus cuartas espaldas dio positivo por COVID-19. La primera prueba de Stenmeyer dio negativo. Se planea realizarle más pruebas en los próximos días. Alemania registró 7.830 nuevas infecciones de la COVID-19 en las últimas 24 horas, el aumento más alto en un día desde que inició la pandemia, informó el Instituto Robert Koch, la agencia estatal de control y prevención de enfermedades de Alemania. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, fue puesto en cuarentena en septiembre después de que uno de sus guardaespaldas se contagió de la COVID-19. Posteriormente, Maas dio negativo para la enfermedad. En marzo, la canciller alemana Angela Merkel se autoaisló durante dos semanas después de reunirse con un médico contagiado. Posteriormente dio negativo. CGTN en español.